Hoy vamos a hacer unas bombas de patatas, para hacer las bombas tengo aquí como un kilo y medio de patatas peladas, el agua para ponerla ahora a hervir, tengo 200 gramos de magra de cerdo picada, se le puede poner de la carne que se desee, de ternera, pollo o hacer lo mixto de varias clases de carne, yo tengo cerdo, entonces quedamos las patatas, el agua, los 200 gramos de magra picada, una cebolla pequeña también troceada y partida pequeña, un bote de los pequeños de tomates fritos, huevos, pan rallado, aceite, sal, harina, un poco de alioli y el ketchup, voy a empezar por preparar las patatas, las patatas las voy a poner en una olla partidas en trozos así grandes, la mitad mismo vale, ya se van partiendo, como ya se ve así, son para hervirlas para luego chafarlas, entonces se pueden hacer lo grandes que se deseen, entonces ya están así, partidas, así los cuatro trozos mismos valen, según lo grandes que sean, ahora las cubro de agua y ahora ya le pongo la sal, se pone la sal porque aquí la toma mejor y esto ya va al fuego y en el otro fuego pequeño, pues comienza, pongo una sartén con un poco de aceite y ya se empieza a freír la cebolla, ya se le pone a la cebolla un poco de sal y ya se pone en la sartén con poco de fuego para que no se dore, se blanda y cuando esté un poco pochada le pondré la carne, cuando se ve ya la cebolla que ya está tomando color, entonces le pongo un poco de sal a la carne y ya se pone en la carne, ya se coge y se mezcla con la cebolla y ya se fríe, cuando la carne ya se ve que está ya rogada también, entonces le pongo el tomate frito, le pongo el tomate frito y ya se mezcla y ya mientras tanto está empezando ya a hervir las patatas, ya se mezcla bien y ahora cuando esté ya hecho ya se deja para que se en reposo y mientras se enfría un poco mientras que las patatas se blandean, esto le falta un poco, las patatas ya se ve que están empezando a hervir y ahora ya cuando está empezando a hervir las cojo y las tapo, esto ya está rehogado, ya apago este fuego y esperamos que las patatas se pongan blandas. Cuando la patata ya está hervida entonces se coge y ya se hace puré, ya se va echafando como ya veis y se va haciendo el puré. Esto ya si se desea también se puede poner un poco de leche que también le va muy bien. Voy a empezar por ponerle un huevo y según como se vea que va la masa pues ya se hace. Yo creo que con el huevo voy a tener bastante para esta cantidad, un huevo nada más va bien sin tener que poner leche ni nada de eso porque al cocer las peladas con el agua entonces ya se blandean más que cociendo las colpias entonces salen más blandas, más suaves. Al cocer las colpias salen más enteras. Con un huevo es suficiente. Esta masa ya está. Yo como van a comer niños y eso no le voy a poner pimienta pero si se desea se le puede poner pimienta. Vamos a empezar a preparar las bombas. Como siempre lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible. Voy a cortar en papel film, como ya veis, lo voy a poner aquí en un bol, como ya se ve y le voy a ir poniendo patatas. Voy a poner aquí patatas, a ver si nos sale. Aquí ya se extiende, se extiende la patata, se le hace así un hueco por aquí, se le pone el relleno. Aquí, como ya veis, una cucharadita o dos, según lo grande que se haga, esto se puede hacer lo grande que se desee. Ya tenemos el relleno, como ya se ve aquí, entonces le ponemos luego el resto de patatas, así, como ya se ve, hay que cubrirla, nada más poner aquí un poco más, que no se salga del frito y así ya se coge, se aprieta y se puede hacer como se ve la patata. Todo esto ya tiene la forma, ya se saca y se pone en una bandeja para que se enfríe y después la pasaremos por harina, huevo y pan rallado. Cuando las patatas ya están formadas, las vamos a pasar por harina, huevo y pan rallado. Ya tengo aquí preparado, ya tengo aquí preparado el huevo, se baten las dos cosas juntas, no es necesario ponerle a gusto de nieve. Ya se cogen y se pasan por harina, ya las tenemos, esto es como si fuera una croqueta, las tenemos por harina, luego lo pasamos por el huevo rallado, por esto, perdón, por el huevo. Ya se le puede echar un poco así por encima, cuando moverla mucho para que no se rompa y así ya se le agarra el pan rallado. Ya lo tenemos y ahora ya se pasa a la siguiente fase, lo dejamos así, se va moviendo y luego esto ya se fríe, como la patata está hervida y el frito está también dentro frito, solamente hay que freírlo un poco para que se le haga la costra y se dore un poco, nada más. Tienen que freírlas muchísimo, ya tenemos dos y ya así se van haciendo todas. Bueno, pues cuando están ya todas pasadas por la harina, por huevo y pan rallado, pues entonces ya se coge y se puede pasar al fuego y empezar a freírlas. Pues ya vamos al siguiente paso, es poner una sartén lo más honda posible para freírlas y lo he puesto con aceite de girasol para que no esté aceitosa y entonces ya cuando esté bien caliente empezar a freírlas. Entonces ya vamos cogiendo y las vamos poniendo para que se fríe, no es necesario moverlas mucho, solamente que se doren y nada más. Como el relleno está frito y la patata está hervida, solamente que se doren para que se haga una costra. Esto se puede hacer también en freidora, si no se quiere pues en la sartén. Cuando ya tenemos las bombas fritas vamos a empezar con la preparación, la presentación. Aquí ponemos un poco de lechuga por ejemplo, la ponemos por la orilla, se puede poner el tipo de lechuga que se desee, lechuga variada o lo que se desee. Y entonces ya se pone la patata, la bomba, así por ejemplo, luego le vamos a poner un poco de, esto, vamos a ponerle primero esto, el ketchup y así se queda lo blanco encima. Le ponemos el ketchup, así arriba, se le puede poner si se desea más para que caiga para abajo, ya veis como queda el moste y luego se le puede poner el alioli encima para que le dé el sabor del ajo. Así, un poco del alioli y esta ya está lista para llevar a la mesa. Bueno, pues vamos a partir para que veáis como queda esta rica bomba de patata, como queda por dentro. Mirad, que maravilla, como queda la patata. Lleva el crujiente por fuera con el sabor del ajo y del ketchup. Esto está delicioso. Lo que quiero deciros es que esto se puede preparar la noche antes porque muchas veces durante el día va uno con las frisas y solamente después, ya que está hecho, entonces ya se coge y se vuelve a pasar otra vez por pan rallado. Veamos si se queda húmeda, detenerla en el frigorífico, se le da otro de pan rallado, así que aquí es como queda finalizada esta rica bomba de patata. Así que, probadla, espero que os guste. ¡Suscríbete al canal!